Si usted me está escuchando, si usted me está viendo, mire de gracia, está vivo, un día más, o viva, porque hay que ser inclusivo, es un día más, y eso hay que celebrarlo, seguro que sí, hay otros, ¿verdad?, que no tuvieron la dicha de llegar al día de hoy, pues nosotros sí llegamos, así que tiene que, ah, que hay problemas, que tenemos que resolver cosas hoy, que tengo aquel lío, aquel lo otro, que si los chavitos, chavitos, que si aquellos, claro, así es la vida de todo el mundo, en todas partes del mundo, ah, me van a decir, ah, pero hay algunos que tienen muchos chavos, y usted cree que por eso son felices, no necesariamente, a lo mejor sí, pero no, la felicidad está aquí adentro, no es afuera, es adentro de uno, en ese corazón, mire, besito en el cuti, seguro que sí, estamos contentos, como siempre, el número de teléfono de la oficina, de la Procuraduría de la Mujer, esto es un número de emergencia, esto no es cualquier número, esto es un número donde se procura ayuda, donde una persona que tenga una situación de violencia doméstica, puede incluso asegurar su vida, procurar no tener daño físico, o emocional, 787-722-2977, 722-2977, ese es el número de llamar, de igual manera, el número de narcóticos anónimos, para personas que tienen esta terrible enfermedad, de la dependencia droga, aquí hay personas que superaron la misma, y que les pueden ayudar, hablan el mismo idioma, entienden, esto es sumamente importante, y el número es 787-763-5919, 763-5919, y un número que estoy dando, en lo que se resuelve el problema, hay más de 200 mil personas, que tienen la tarjeta de salud, y no se han recertificado, eso quiere decir, que en cualquier momento, podrían no tener el beneficio, de la tarjeta de salud, por no haber hecho este trámite, la manera de hacerlo, yo les doy un número de teléfono, y usted desde su celular, puede venir y llamar, de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, y el número es bien sencillito, anótelo por favor, probablemente usted no necesite este número, pero a lo mejor si conoce personas que lo necesiten, pregúntele, mira, tú tienes la tarjeta de salud, te recertificaste, no lo has hecho, este es el número de llamar, 787-641-4224, repito suavecito, para que pueda, mire, este, anotarlo, 641-4224, ese es el número allá, mire, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Usted sabe, Luma Lumita, ay bendito, mire, ya el monito me está mirando mal, a yo hablar de Luma Lumita Lumera, sin que el de los buenos días, discúlpame papito, mire el monito, saluda papá, ahí está, buenos días, buenos días a todos, ¿Puedo decirle algo? Ah, seguro, seguro, hacía frío, me dice que llovió mucho anoche por allá por Santurce, ah, que el vecito del putipa de otro, sí, ellos saben que tú le envías eso, ah, que estén pendientes a las 7 de la mañana, ah, vienes con algo importante, pero adelantame, ah, que no me vas a decir nada, que espere a las 7, que le levanten los muchachos, bueno, el monito dice que a las 7 de la mañana viene con un análisis bien importante, fíjense, ni siquiera a mí me había dicho esta mañana, se montó medio mojado, pero ¿y dónde rayos tú estabas? Me dice, chico, ha estado lloviendo por acá y me tapo por aquí, me tapo por allá, pero siempre me mojo un poquito, acuérdense que él está, ¿verdad? Viene genéticamente preparado para las inclemencias del tiempo, no como nosotros que tenemos que estar aguareciéndonos, como decían allá en el barrio, aguareciéndonos, no, no, él allá en el palo resuelve como mejor pueda, pero pendiente, el monito a las 7 viene con una descarga tremenda, y ya ustedes saben cómo él hace lo que le da la gana, a las 6 y media voy a tener por acá tempranito a Orvin Valentín, Orvin Valentín fue el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones, y fue precandidato a una posición electiva en esa colectividad, y va a estar conmigo, vamos a estar hablando de distintas cosas del proceso político, siempre es importante tener la visión de Orvin, una persona a quien respeto mucho, indistintamente que tenga diferencias políticas con él, pero es una persona muy seria, muy responsable, y me agrada mucho compartir y platicar con él, y espero que a ustedes también le agrade, así que a las 6 y media va a estar por acá. ¡Cristian Sobrino! ¡Llegó Cristian Sobrino! ¡Mire, estaba por allá por la Patagonia! Ya él nos explicará a las 7 y media. Yo no sé si vio monos por allá, ¿verdad? Pero cualquier mono que haya visto, ni habla, ni es tan inteligente, ni hace análisis político como este. Sí, porque me envió un video ahí de un mono, y yo, papá, ese monito no es como el mío, olvídate de eso. Así que Cristian Sobrino, que es un montón de gente. ¿Dónde está Cristian? Pregunta, pues ya mismo llega aquí a las 7 y media de la mañana. ¡Mire! ¡Luma, Lumita, Lumera! Que no se me puede olvidar. ¿Qué hora era? Que yo estaba allá jorobando. A las 3 y 37 minutos de esta madrugada, ya yo estaba dando vueltas en mi casa, y habían 843 abonados sin energía eléctrica. Quiere decir que 99.94% tenía, la inmensa mayoría, como siempre. Ahora vamos a ver qué ocurrió un poco más tarde. Ahorita, a las 5 y 57, habían 540, quiere decir que bajó, bajó. Y el 99.96% tenía energía. Como les dije, no tienen que esperar por mí. Ustedes van ahí al celular, buscan Luma Energy, buscan cliente o abonados sin energía, y le va a dar numeritos. Esto lo pueden verificar diariamente. Cuando escuchen en las medios de comunicación, ¡Todos puertos ricos sin energía eléctrica! Usted va a ver cuán embusteros son. Como, sí, mire, tranquilito, mire, estoy pago. Olvídese de eso, y me pueden pelar, me da igual. Yo sigo dándole besitos en el cutia azul mitad, así que olvídese de eso. Cuando le digan que todo Puerto Rico está sin energía, usted agarra su celular ahí, busca Luma Energy, busca abonados sin energía, y le va a dar por región los que tienen y los que no tienen. Y usted va a descubrir si el que escuchó en radio, vio en televisión, en el periódico, en las redes sociales, es un embutero o una embutera, porque hay que ser inclusivo. ¿Estamos claritos? Sí, sí. Pues ya todo Puerto Rico está sin luz. Y como uno no sabe, antes con EIL el tribunal no sabía, pero ahora yo me meto al celular y digo, ¿pero qué rayos está diciendo eso? Si lo que hay son tantos porcientos, el 2%, el 3% sin energía, no es todo Puerto Rico. Y si fuera todo Puerto Rico, lo tienen que decir. ¿Ok? Mire, a tono con eso, mire lo que ocurrió en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En el fin de semana se reventó una centella y parte del recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La yuppie, la yuppie, la yuppie. Se quedó sin energía por algunos días, ¿no? Se notificó a los estudiantes, tuvieron que hacer arreglos y 20 cosas. Rápido, oigan bien, porque esto es importante. Rápido, vi gente en los medios de comunicación diciendo que mira lo que hacía Luma, que dejó al recinto de Río Piedras y Luz. Eso fue un soberano embuste. Para que vean la agenda política, porque es política, porque es de fácil corroboración, particularmente si uno está en los medios de comunicación, saber por qué fue la falla, o al menos esa es la responsabilidad. Porque yo no vengo aquí a decir disparate o que el mono lo diga, porque hasta el mono mío, digo, no debo decir mío porque no es propiedad mía, él es un mono libre, hasta el mono, mi querido amigo el monito de Santurce, verifica las cosas antes de decirlas. Y si un mono lo puede hacer, ¿cómo rayo un ser humano? Que se supone que es sapiens. Digo, después de erectus viene sapiens. A mí me dieron que el homo después era erectus porque el mono se puso de pie, estaba erectus, ¿verdad? Y yo pues ando erectus por ahí, ando de pie. Y se supone que piense homo sapiens, que piensa, que piensa, pues este monito es sapiens. Pues si yo estoy en los medios de comunicación y comunico, informo, oriento, educo, pues se supone que averigua la información veraz, veraz. ¿Qué es veraz? Que sea cierta, ¿verdad? Que sea confiable. Pues rápido empezaron a decir que Luma dejó sin luz al recinto de Río Piedra. ¿Saben qué? Eso era un embuste. Se rompió algo dentro del recinto. Y si se rompe algo en el recinto, les voy a decir cuál es la analogía, cuál es la comparable. En la casita de Leo Díaz, si se rompe algo eléctrico dentro de la casa, no es responsabilidad de Luma. Es de Leito. Y Leito tiene que contratar a un perito electricista porque no puede traer a cualquier pájaro que vaya a complicar la cosa porque la ley requiere que sea un perito electricista. Y tengo que traer a un perito para que me diga mira Leo, se te rompió esta cosita, aquella y la otra te vale tanto y te lo voy a arreglar. No es Luma. Luma es responsable del contador hacia afuera. Ahí es Luma. El cable, el poste, la subestación. En el caso del recinto de Río Piedras, todo lo que está dentro del recinto, las subestaciones que están dentro del recinto y los cables que están soterrados y toda la tubería y todos los postes y todas las bombillas es del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico y lo que se rompió es de allá dentro, no de Luma. Pero ¿saben qué? Esto no lo van a escuchar en muchos sitios. Probablemente donde único lo escuchen es aquí. Porque les digo la verdad, cuando sea culpable de Luma lo voy a decir también. Pero en este caso, tanto Luma, tanto Luma, personal de Luma, la gerencia de Luma, fueron ayer al recinto y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, no de Genera, de la Autoridad, José Colón, fueron allí a ayudar a restablecer el servicio, a llevar el personal. Busquen hoy el periódico que informa que gracias a ese personal se aceleró el que el recinto tenga energía eléctrica. ¿Escucharon bien? Que si escucharon bien porque es temprano por la mañana y yo soy de los que me levanto como un ratón envenenado, que tal es lo que genero la cosa y es lo que voy despertando. Yo no despierto de cantazos. Por lo menos a mi edad no ocurre. De hecho, me levanto como medio dobladito, mis hijos me vacilan. Dicen, pero papi, estás todo doblado. Sí, porque cuando yo me levanto, me levanto, voy calentando hasta que estoy erectus, como se supone, ¿verdad? Pero, pero, pero tal no. Y de igual manera no veo claramente cuando me levanto, voy poco a poco aclarando la vista. Miren, eso pasa cuando uno se le va degenerando todos los asuntos, ¿verdad? Y se van alargando y se van todo, se fastidia uno todo. Pero no importa, estoy aquí tempranito y después que me bebo el café ahí sí que estoy activado. Pues lo cierto es que el personal de Luma y de Energía Eléctrica por Josué Colón fueron allí para atender y resolverle el problema al recinto de Río Piedras. Y es natural que hayan esos problemas en el recinto porque al igual que en el resto de Puerto Rico su sistema es obsoleto, es anticuado, está ya en condiciones muy débiles y ocurren estas fallas. Lo que va a procurar Luma es establecer cuáles son los trabajos grandes que hay que realizar para que estos incidentes no se repitan. Pero ustedes escucharon en las pasadas 72 horas o 48 medios de comunicación diciendo que Luma dejó sin energía eléctrica al recinto de Río Piedras y lo hacen a Drede, lo hacen para crear odio porque estamos en año electoral. ¿Seguro? Pues miren, yo no soy tonteo o por lo menos trato de no serlo. Me pueden cogerle bobo pero da trabajo. Sí, porque yo no soy infalible, me pueden cogerle tonteo pero da trabajo. Seguro, porque ya uno tiene ciertas experiencias, ¿sabe por dónde viene el ratón? Seguro. Así que no fue Luma y gracias a Dios ya están trabajando, ya hay energía en el recinto, van a identificar las fallas estructurales para poder resolver el asunto. Otra vez, cuando a usted se le dañe algo en su casa de energía eléctrica, no es Luma, Luma es del contador hacia afuera, a los cables y Luma es responsable desde el contador hasta las subestaciones de Luma. Pero cuando llegan a las plantas donde se produce energía no es Luma, ahí es Nera. ¿Estamos claritos? Si para saber dónde va cada cual, a cada cual, dónde le toca. En mi casa, el problema es mío. En la casa del vecino, no es mío, es de él o de ella porque hay que ser inclusivo, ¿verdad? Nada, explicando las cositas porque si no, no hay que las explique en Puerto Rico. Mire, ayer, yo critiqué enormemente la visión esta irresponsable del liderato del Partido Popular estando criminalizando el voto adelantado porque eso es una irresponsabilidad. De una parte van donde los electores del Partido Popular a pedirle el voto adelantado, que llenen los papelitos y a la misma vez le dicen que le pueden robar el voto y que hay unos pillos. ¿Cómo rayos uno va a promover eso? Dicho sea de paso, ayer varios, varios líderes populares me llamaron y me llamó la atención lo que me dijeron. Fueron varios, Leo, el análisis que hiciste de lo que está haciendo el partido es correcto y yo le digo ¿en qué sentido? Y me dicen el partido está por una parte diciendo que se roban el voto, que ese voto es malo y que qué sé yo qué rayos mientras yo estoy fajado en el área mía buscando ese voto adelantado porque ese voto es clave porque si no el PNP me va a ganar y yo les dije a los que me llamaron y ellos saben quiénes son yo no voy a divulgar son conversaciones privadas yo les dije pues muy bien por ti porque si no lo haces el del PNP te va a ganar tienes que hacer ese trabajo porque un voto adelantado es un voto que ya está básicamente en la urna porque es un elector que ya usted está seguro que lo solicitó que le va a llegar porque usted le va a dar seguimiento y que una vez vota no han abierto el día de las elecciones y ya usted tiene un voto dentro de esa urna mire qué cosa bonita usted no cree que eso es chévere pues me dijeron esos líderes populares Leo es increíble voy donde electores populares y me dicen pero cómo yo te voy a llenar eso si dicen que se lo están robando y que va a votar otra gente por mí y esos líderes populares me dijeron yo tengo que empezar a convencerlos de que no es así porque votos para mí son gente mía popular que votan por mí Leo y bueno pues tienes dos trabajos tienes que convencer al elector y acabar de convencer al liderato de tu partido que deje la irresponsabilidad esa pues saben quién me hizo caso públicamente le estoy hablando de los que me llamaron en privado pero ustedes saben quién me hizo caso porque me escucha todos los días yo lo sé que me escucha todos los días Pablo José Hernández el candidato a comisionado residente del Partido Popular Pablo hizo algo que tenía que hacer y sintió la responsabilidad cuando me escuchó porque yo sé que me escuchó porque él me escucha todos los días y cariñito Pablo José tú sabes que te quiero besito en el cutis tenemos diferencias políticas y ideológicas pero tú sabes que te aprecio y te quiero mucho sí puede ser mi hijo no hay problema con eso no le de tanta cosa soy un viejito que veo esta gente joven tratando de echar para adelante no importa el partido político y me alegra que se integren y echen para adelante a Puerto Rico ya mismo nosotros no estamos aquí tiene que venir otro liderato ay que no que no yo no voto por él pues no vote tranquilo no hay problema con eso lo que me interesa es que en cada colectividad política haya gente joven que diga vamos a tomar el batón unos van a ganar y otros van a perder eso no lo decido yo yo soy un votito nada más déjame bobería pues Pablo José lo vi ayer en horas de la tarde con sus padres con su señora madre y su señor padre me pareció excelente lo que hizo porque trajo a la atención pública dos personas que tienen el derecho a votar adelantado porque tienen 60 años o más que dicho me reí muchísimo porque su señora madre decía no no pero 60 bajitos no me metan para allá para los dos me reí muchísimo y estaba José Alfredo su señor padre y él quiso ilustrar si tienes televisión si tienes la gente te puede ver tienes que atraer cosas como yo hago con la varita con el monito con la alerta pájaro como también lo hago con las daguitas porque cuando usted tiene gente que lo ve nada como ilustrar cosas más que describir porque entonces la gente se lo tiene que imaginar pues él sentó a su señora madre a su señor padre y dijo miren es importante el voto adelantado y yo exhorto a los electores del partido popular a que lo soliciten es importante que las personas que tienen 60 años o más hagan uso de este mecanismo las personas que tienen algún impedimento que están enfermos que no quieren hacer fila excelente por parte de Pablo José excelente esa es la manera en que se educa mientras está el secretario del partido popular Toñito diciendo que se lo están robando y que hay unos pillos y qué sé yo qué rayos y Jesús Manuel no acaba de hablar ni Zaragoza está Pablo José diciendo miren usen este mecanismo otra vez le describo la ventaja si usted es popular o es PNP y usted sabe que hay unos electores en su distrito o en su comunidad en su urbanización en su barrio en la parcela donde residencia al público fulano sultano mengano y sultanejo tienen 60 años o más tienen problemas o dificultades para llegar a la escuela y yo no quiero que se queden sin votar voy a visitarlos con el documento con la tiene que ser la solicitud de su partido si es popular tiene que tener la pavita ahí y si es PNP tiene que tener la palmita porque se le va a solicitar el voto a la primaria de su respectivo partido no es a otro partido y entonces se le llena toda la cosa se le ayuda a llenarlo ese voto le va a llegar y la persona lo puede emitir una vez lo emite lo emite días antes de la elección quiere decir que cuando abren el colegio el día de la elección ya usted tiene si recogió dos mil personas votando adelantado ya usted tiene dos mil votos y los colegios no han abierto Toñito dime si eso no es un buen mecanismo no le pregunte a Héctor Luis porque Héctor Luis te va a decir que eso es una pillería y que hay que volver a Valencia a contar con palitos si porque aquí hay unos pájaros que no quieren adelantarse en la vida pero ya se fueron de este mundo no físicamente se fueron a vivir allá en el siglo pasado siglo pasado pasó estamos en un nuevo siglo así que Pablo José hizo lo que nadie había hecho en el Partido Popular lo que nadie había hecho tomó el toro por los cuernos y dijo mire aquí están mis padres y ellos bueno llevó la solicitud ahora les voy a llenar esto aquí digo yo lo pueden llenar es lo que quería era ilustrarlo para que tengan su voto quiere decir que los candidatos a la gobernación del Partido Popular particularmente Jesús Manuel porque yo debo digo no debo suponer eso que Pablo José apoya a Jesús Manuel no sé si sus padres lo apoyan igual pero suponiendo vamos para ejemplo que lo apoyen quiere decir que Jesús Manuel antes del día de la primaria ya tiene dos votos asegurados suponiendo que ellos lo apoyen me la vuelvo a decir eso a mí no tengo la certeza tendría los votos de los padres de Pablo José díganme si eso es bueno o es malo díganme porque yo no sé yo soy medio bruto claro que es buenísimo tener adelantado con certeza una cantidad de votos en el caso del PNP Pedro Pien Luis se lleva que se yo cuantos miles de votos ya adelantado asegurado y Jennifer está atrás porque no tiene estructura porque nos hablaron de los grandes candidatos pero si usted no tiene estructura esto no es para vagos yo les he dicho que el proceso político no es para cobardes ni para vagos es para valientes y trabajadores y usted toma trabajo hay que ir casa por casa hay que sentarse con la persona eso toma tiempo y usted necesita gente comprometida que haga esa labor de lo contrario no va a funcionar y esa estructura la necesita Victoria Saudana Dignidad Partido Independiente todo partido político esto no es meramente hablar gusanga por ahí la gente llega como si fueran con ellos eso no funciona así si usted tiene organización usted tiene una ventaja competitiva no es garantía de nada aquí garantía no hay para nadie es un requisito para la salvación pero no quiere decir que por hacerlo va a ser salvo ¿verdad? para los que tienen algunas creencias que entiendan que la salvación es importante así que de otra parte ayer vi bueno lo vi hoy en la prensa el gobernador andaba por Tua Baja 22 millones para carreteras de Tua Baja que ya se están construyendo Jennifer Jennifer mi vida te levantaste mi amor te levantadita yo veo una foto de una obra que se está haciendo en Tua Baja 22 millones y Jennifer dice que vamos por mal camino y que esto no sirve que esto es una porquería gobierno pues que se monte en el canal ese el carrito ese que no tiene ni puertas ni cristales llegue allí a ver si es embuste a ver si es embuste lo que está pasando yo veía eso y yo decía pero adiós caras 22 millones mire y siguen los yankees visitando a Puerto Rico vamos a ver cuál es la otra llegó una yankee tiene el pelo rubio los ojos rubios la lengua rubia todas las partes son rubias Lauren Daniel Davis me enfrento hoy con la foto de esta mujer yo nunca la había visto ni sabía de su existencia subsecretaria interina del departamento del interior de los estados unidos que tronco de títulos hay que tomar un bachillerato para explicar toda esta cosa aquí reunida con estudiantes de la UPR que están haciendo investigaciones millones de dólares en investigaciones yo me pregunto los pájaros que dicen que hay que separarse de los estados unidos y que sea el alguien ¿verdad? mire la danita con el machete nos la darán esta es la de votar a los yankees pero mire esta otra esta es la de coger fiaos que se vayan pero que no se vayan así semos así semos en Puerto Rico pues resulta que está reunida porque millones de dólares para investigaciones que están en curso de estudiantes son boricuas no son marcianos aquí en Puerto Rico y ella está discutiendo esto con los puertorriqueños de igual manera yo le dije el lunes que vino aquí debe estar por ahí no he escuchado más sobre ella Cristi Canegallo que esta es de seguridad nacional debe estar por ahí porque dijeron que se ve el jueves y el jueves mañana así que tenemos yo nunca había visto oigan bien en el tiempo que yo estoy atento al proceso político y gubernamental en Puerto Rico que ya lleva algunas décadas yo nunca había visto e invito al que tenga prueba en contrario a que me la demuestre ¿verdad? siempre eso es una presunción juristántum una presunción juristántum hasta que se presente prueba en contrario eso me enseñaron en la escuela de derecho a mí y no se me ha olvidado bueno yo nunca había visto tantos funcionarios de alto nivel federal visitando Puerto Rico no los había visto y supervisando todo lo que se está haciendo en Puerto Rico y procurando dinero y recursos para la reconstrucción de Puerto Rico nunca 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 bajo ninguna administración ni PNP ni Popular eso es de seguido toda la semana todos los meses funcionarios de todos los departamentos del más alto nivel federal visitando Puerto Rico eso es bueno o es malo nos están electrificando nos están quitando las playas nos están quitando las casas o están trayendo millones pregunto porque aquí hay unos pájaros que dicen que nos están electrificando se están yendo los puertorriqueños 5 millones allá se supone que antes del 2030 seamos menos de 3 millones en Puerto Rico imagínese usted a cuente que si los yaquis mire el chavito chavito los yaquis traen chavito mire que cosa más tremenda digo si no queremos los chavitos le metemos la laguita la laguita esta oscura sabe de la revolución para que se larguen de aquí y si no pues cogemos esta que esta es la de la de pedir fiao mire yo tengo que ir a una pausa un buen amigo aquí una persona que respeto mucho podremos tener las diferencias políticas que sean pero mire disfruto mucho la plática con él es nada más y nada menos que el ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana Orvin Baletín Orvin saludo como tú estás muy bien buenos días gracias por la invitación gracias a ti por aceptar la misma como siempre Orvin te decía antes de comenzar el programa que yo no había visto año electoral más aburrido que este porque por un lado yo esperaba que la primaria del PNP fuera pues dura de verdad porque por la experiencia no lo que fue la primaria Rosselló Pesquera la primaria Rosselló Fortuño la primaria Rosselló Hijo con Pedro Pierluisi incluso la de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi aún con la pandemia y toda la cosa aquello era en primaria donde había un liderato de ambos candidatos fuerte y choque diario en los medios de comunicación y yo no veo eso y la del Partido Popular ni te hablo porque yo yo no sé si hay primaria en ese partido ¿cómo tú lo ves? Pues la del Partido Popular está bien aburrida hasta no lo tengo que decir yo lo dijo hasta el propio este Batia dijo que estaban aburridas las primarias pero entonces del PNP yo pues yo tú estás tú estás ahí adentro así que sabrás si no están tan violentas pero yo sí las considero un poco agresivas por lo menos desde desde que Jennifer González anunció su candidatura fue inmediatamente tirándole al gobernador y básicamente ella está haciéndole el trabajo a la oposición porque es un ataque constante explícame eso ¿cómo tú ves eso? bueno pues yo veo que que Jennifer González está señalando todas las lo que ella entiende que son las deficiencias de la administración de Pierluisi que es lo que la oposición debería estar haciendo o hace debería quiere decir que no lo están haciendo yo he escuchado algunos por ejemplo algunos líderes populares que son los que más están directamente contra el PNP diciendo que básicamente se echan para atrás y Jennifer es la que está haciendo el trabajo por ellos y hasta cierto punto pues yo creo que es cierto y los diferentes partidos de oposición hacen sus señalamientos hacen sus sus críticas como son ¿verdad? propias de esta temporada electoral pero yo creo que viniendo de Jennifer González le da otro matiz porque ella está adentro ella es parte de esta administración ahí es donde yo pienso que hay una línea de doble doble vara y hasta hipocresía porque porque hay un discurso aquí de ataque a la gestión a la administración en este momento como si ella no fuera parte de la administración ella lleva siendo parte por muchos años del liderato del PNP y venir ahora porque está lanzando una campaña política a señalar deficiencias fallas o cosas que no se están haciendo es un reflejo también de su participación en la administración así que ahí no creo que la salva nadie de lo que ella está tratando de distanciarse yo no creo que eso nadie lo puede ver a la distancia y desde afuera obviamente tú no perteneces al partido de unos progresistas ¿cómo tú ves esa competencia? ¿tú entiendes que eso está parejo? ¿quién está al frente? ¿cómo tú ves? ¿qué tú percibes? ¿qué te dice la gente? yo pienso que está bien difícil bien apretado porque sí se ve como que por lo menos de afuera se puede ver como que Jennifer tiene algún apoyo en tal vez en las bases en los pueblos de ciertos grupos dentro del partido pero yo pienso que que Pierluisi pues controla el aparato gubernamental controla pues las instituciones tanto del partido como del gobierno sí y pues tiene un equipo electoral bastante sólido mundito mundito tiene a Edwin Mundo allí que que conoce el andamiaje electoral que tiene control también de la estructura electoral así que eso le da una ventaja sobre Jennifer bastante tal vez de afuera a lo mejor la gente no le presta tanta atención ese detalle de cómo funciona la comisión y todo pero pero una vez si tú tienes tú puedes manejar esa estructura y los funcionarios y toda la gente que compone el aparato electoral tienes un paso bastante adelante me llama la atención que plantees eso tú estuviste al frente del equipo electoral de Victoria Ciudadana conoces de primera mano la importancia de ese trabajo de ese equipo de cómo se monta eso en todo Puerto Rico viste cómo funcionan los partidos mayores y y reconoces de entrada que hay una ventaja competitiva de quien tiene control y conocimiento de esa estructura totalmente totalmente quiere decir que cuando uno compite contra un incumbente de la naturaleza que sea en este caso el gobernador pero puede ser un alcalde de igual manera tú tienes que saber que tienes que montar una estructura igual o superior en términos de capacidades de tu oponente porque si no vas en desventaja ¿cuánto aprendió Victoria Ciudadana en ese caminar? y te hago la pregunta con otro elemento está ante los tribunales el Tribunal del Circuito de Apelaciones la determinación que descalificó candidatos que postulaba Victoria Ciudadana ¿es falta de haber tenido ese conocimiento de esa estructura electoral o sencillamente tú crees que se está aplicando la ley como no es? ¿qué pasó aquí? ok vamos te voy a contestar lo del caso primero y después vamos a hablar de la estructura electoral y todo yo creo que yo pienso que el tribunal sí se erró yo creo que el juez dejó fuera una serie de argumentos que se trajeron en la sala en sala ok que pudieron haberlo haber cambiado la decisión y yo creo que no estoy adjudicando nada de ataques políticos contra el juez ni nada de hecho en ocasiones anteriores yo mismo llevé como cuando era comisionado un caso ante el juez Cueva y él falló a nuestro favor y eso fue lo que permitió que permaneciéramos en la comisión porque el PNP y el PPD querían sacarnos de la comisión por el nuevo código distinto a otras personas que podían decir que hay una intención hay una premeditación de hacerle daño a Victoria Ciudadana por parte de este juez tú no coincides con eso porque hay ocasiones donde ha resuelto a favor exacto en ocasiones ha resuelto a favor ok en esta ocasión yo creo que que erró en su interpretación pero eso es parte de nuestro sistema judicial para eso hay unos unos niveles y uno sigue para el próximo papelación Victoria Ciudadana apeló y en su escrito pues señala esos errores entre ellos el hecho de que no se le diera ninguna validez al asunto del reglamento de la impugnación que se presentó en sala sobre todo una proyecto de unidad trajo toda una argumentación sobre impugnando ese reglamento él no menciona nada sobre eso y algo que yo creo que es bien importante es las representaciones que hizo la comisión múltiples veces y certificaciones y documentos donde indicaba que no había que recoger endoso el juez en la determinación de hecho establece claramente que eso fue así pero lo establece como en un hecho pero luego en su argumentación de derecho no menciona nada yo creo que eso si fue un error incluso si entendía que eso no fue persuasivo pues mira que lo dijera en derecho un error no no otorganizó derecho o bueno lo que fuera que él quisiera determinar pero ni lo mencionó así que yo creo que hay unos asuntos que se quedaron como que en el aire y yo pues confío que el tribunal de apelaciones los evalúe los traiga a discusión y yo entiendo que que son deberes suficientemente sólidos como para que haya sido otra determinación eso pues lo veremos en el tribunal en términos de estructura política en cada municipio de Puerto Rico que es vital para promover el voto el voto adelantado este que es tan importante o por lo menos va cobrando mayor importancia ¿cuánto ha avanzado Victoria Ciudadana que ya no es cualquier partido no es un partido nuevo como el ecuatrano pasado en medio de una pandemia que hizo historia con la cantidad de votos que obtuvo sino ya es un partido con una madurez con una experiencia con un tracto con una proyección pública de legisladores y líderes ¿cuánto ha avanzado esa estructura alrededor de los 78 municipios que tú conozcas? pues mira yo no tengo todos los datos la oficinada comisionada electoral es la que está encargada de montar esta estructura por lo menos desde la parte oficial si sé pues porque hablo con algunos candidatos y líderes del movimiento en diferentes pueblos que también estoy ayudándoles o asesorándoles en cuanto a las gestiones que hacen ellos individual fuera de lo que la comisión o la oficina de la comisionada pues sé que hay muchos candidatos que están movilizándose ya tienen sus equipos de comisionados locales funcionando que están movilizándose para reclutar funcionarios y funcionarias electorales en sus en sus precintos o en sus pueblos me parece que es una gestión que va a recaer mucho sobre los candidatos aunque a modo institucional pues desde la oficina de la comisionada va a haber un esfuerzo o debería supongo que va a haber un esfuerzo de reclutamiento de funcionarios a nivel de de todo Puerto Rico y la parte del entrenamiento pero los candidatos están moviéndose por su cuenta para movilizar gente porque también hay que tener en cuenta muchas veces la gente cree que los funcionarios o la estructura es solo para el día de la elección pero se necesita es mucho más que eso empieza antes y termina mucho después desde el voto adelantado hay que tener personas que puedan estar disponibles para recoger el voto adelantado para ir a las casas que son como 10 días antes para el voto encamado están los que van a ir al día del evento a trabajar en el colegio de votación y entonces están los que están disponibles para ir al escrutinio porque eso es bien importante y no todo el mundo puede ir allí un par de semanas porque ese escrutinio puede durar hasta diciembre y no todo el mundo tiene el conocimiento especializado que se requiere en esos días es bien importante el adiestramiento el conocimiento del proceso y de cómo funciona todo de los reglamentos y de las mañas que pueden haber y hay que estar pendiente después de la pausa quiero que repasemos y tener tu opinión sobre esta percepción que tenemos de que Victoria Ciudadana se enfoca en la juventud y un poco descarta a las personas mayores yo quiero que tú por lo menos eso percibí en el proceso político quiero que tú me describas qué se está haciendo en Victoria Ciudadana para alcanzar el voto la confianza de un elector mayor que ve este partido como un partido nuevo y que lo trata de sacar de los partidos tradicionales eso no es sencillo para ningún partido no lo fue ni para el partido independentista ni para otros partidos que en el pasado intentaron este esfuerzo así que después de la pausa abordamos este tema no sé comisionado electoral de Victoria Ciudadana Movimiento Victoria Ciudadana Corbin te decía de ordinario tenemos la percepción de que Victoria Ciudadana es un partido de gente joven y que su enfoque su dirección su mensaje va dirigido a los jóvenes y un tanto descarta las personas mayores porque son Pablo que nace doblado jamás su tronco endereza y que esa gente van a dotar PNP y populares del bipartidismo corrupto y no hay nada que hacer con ellos y mientras más rápido se mueran más rápido limpiamos esta cosa aquí esa percepción tiene base de realidad porque no todo lo que es percepción es real y cuánto hace Victoria Ciudadana para identificar ese elector mayor y decirle nosotros somos una opción mira yo creo que yo no sé de dónde surge la percepción yo creo bueno yo creo que es por lo visible cuando se hacen actividades o movilizaciones va mucha gente joven y también hay muchos líderes del movimiento que se identifican o que mucha gente joven se identifica con ellos y yo creo que de ahí viene un poco esa percepción pero la realidad que en la práctica en la calle cuando uno va a las actividades del movimiento en los pueblos hay mucha gente mayor de hecho muchos de los temas que se tocan eso también en parte Victoria Ciudadana tiene un sistema una estructura de red de redes diferentes redes que componen su estructura hay red de temas ambientales hay red de temas de lo que tiene que ver con adultos mayores se aborda mucho y se defiende mucho el tema de lo que es el retiro y eso ha movilizado grupos grandes de retirados de personas mayores incluso cuando se hacen movilizaciones de esos temas participan yo creo que es bastante diverso y yo creo que todos los sectores son importantes porque por ejemplo uno necesita mucha gente joven que está bien activa en las redes sociales que ayuda a difundir los mensajes los llamados lo que sea pero también necesita la experiencia y los conocimientos de las personas que están retirados que pueden aportar su tiempo y conocimiento y eso se ve por ejemplo yo he ido a los pueblos a dar a veces orientaciones o charlas de temas electorales y tú ves que la gente que está muchos son personas mayores y son personas que están retiradas que pueden aportar su tiempo muchos de ellos ya han sido funcionarios de colegios de otros partidos anteriormente y vienen con esa experiencia en el escrutinio yo siempre recuerdo una imagen que la tengo como una fotografía en mi mente bien chévere porque en el escrutinio hubo algo pasó que no sé que con todos los desvotos con los charpis y toda la gente enviaba con bolígrafos el botón adelantado y eso las máquinas no los leía y los muchos jóvenes pues estaban ya preparados con los adiestramientos para el sistema en este momento con el escrutinio electrónico y ante esa realidad que había que hacer con tal y palito y toda la cosa nuestros líderes nuestros funcionarios de mayor edad montaron como una academia improvisada y entonces se empezaron a explicar y tú yo tengo una imagen de este señor mayor explicando y un círculo de gente joven alrededor viendo y él explicando aprendiendo y eso fue bien lindo porque fue como una fusión entre lo nuevo y la experiencia la juventud fue bien chévere en ese momento Orvin yo llegué a ir varios días a ese escrutinio a observar el proceso y me percataba que evidentemente estábamos ante un partido nuevo que no había tenido la oportunidad de adiestrar a personas que fueran a participar de ese proceso como eran los partidos ya institucionales PNP popular e independentista que ya conocían por décadas ese procedimiento creo que tienen que trabajar con esa proyección de que es solamente para joven porque tú me planteas mira estoy viendo personas mayores pero eso no trasluce allá afuera me mencionas algo que yo reconozco de entrada la licenciada Lugaro desde el 2016 desde aquella elección fue extraordinariamente efectiva para mí la persona que mejor ha manejado las redes sociales en política en Puerto Rico es ella sin duda logró unos números exorbitantes a la gobernación en el 2016 mientras yo corría para la candidatura alcalde de San Juan y yo estaba pendiente a los canales de televisión tradicional y a la prensa escrita había subterráneamente las redes sociales que yo no dominaba ni dominaba porque yo soy un dinosaurio en esas cosas estaba la licenciada Lugaro por allá comunicándose con miles de personas particularmente los que mejor dominan eso que son jóvenes otra vez y pidiendo el voto para unos candidatos de ella entre los cuales se encontraba la alcaldesa de San Juan y eso a mí cuando salió el resultado de la elección es que me di cuenta de la importancia de las redes sociales y ustedes siguen haciendo un excelente uso de las redes sociales para su mensaje y me lo estás describiendo cuando dice que hay temas en específico sí, yo creo que y de hecho deberían hay muchos candidatos y esto como consejo también que no están utilizando al máximo las redes sociales aún dentro de Victoria Aún dentro de Victoria Ciudadana y en verdad es difícil porque tú tienes que estar generando contenido todo el tiempo y estar pendiente y tú tienes que hacer otras cosas de tu campaña pero sí hay que coger ese ejemplo porque esto que hizo Alexandra tanto en el 16 como en el 20 movilizó mucha gente y logró utilizar las redes sociales gratuitamente para difundir su mensaje decía a veces yo vi una entrevista que ella dijo como que a veces yo tenía que decidir si voy a un medio o me voy a un lugar y hablo a 50 personas o me conecto y le hablo a mil y pico de personas y pues yo creo que es una herramienta que hay que utilizar en la política y en otras cosas que no son políticas también en lo que son las luchas sociales organizaciones sin fines de lucro cosas que tiene que ver de llegar a más gente eso es una herramienta que hay que explotarla pero no se puede perder la conexión con la gente y ahí es donde vamos a hablar ahí es que hablamos de las diferencias de generacionales muchas personas mayores si están en las redes sociales pero tú para llegar a esta gente tienes que ir a los pueblos tienes que visitar tienes que llegar a ellos y hablarles más en los temas que les impactan locales lo que está ocurriendo allí exacto y yo creo que eso es importante hay temas que tú puedes elaborar a nivel de todo Puerto Rico pero en Ay Bonito están sucediendo unas cosas que en Ponce no tienen nada que ver y tú tienes que hablarle a ese elector porque ese es el que te va a ir a votar a ti por lo que tú lo promuevas vamos a tu candidatura hubo una asamblea no saliste favorecido de ella y luego te escuché en todos los medios hablar con una madurez excepcional y lo digo te lo reconozco eres un hombre joven y de ordinario cuando estas cosas ocurren pues uno tiende a estar un poco bueno es natural uno no es de piedra ¿verdad? pero asumiste ese revés electoral con mucha madurez y de manera institucional ¿eso es un fenómeno tuyo o así es la gente en Victoria Ciudadana? no yo creo que eso es un fenómeno mío es la realidad que a veces hasta he sido criticado por eso pero pues mira yo lo veo yo no claro se esperaría que yo saliera a despotricar y a tirar siempre en su cantazo y entonces tú saliste como si hubieses ganado no esto es tremendo esa es la votación del pueblo hay que asumirla hay que continuar adelante la agenda bueno yo podría casi repetir todo lo que tú dijiste yo mira yo sí tengo yo tengo mis diferencias con cosas en Victoria Ciudadana como las tiene todo el mundo en todos los partidos claro e incluso también tengo mis reservas en cuanto a cómo se corrió esa elección en cuanto a mi campaña y las demás compañeras hay cosas que se pudieron haber hecho mejor o no pero yo creo que ya en ese momento ya eso fue un ejercicio democrático de la gente de Victoria Ciudadana los que movilizaron la mayor cantidad de gente pues tomaron las decisiones y ya yo no yo no gano nada asumiendo una posición adversa en todo esto yo sigo creyendo en el vehículo en Victoria Ciudadana como un vehículo político como dije en su momento todos los como todos los partidos no es perfecto hay espacio para mejorar hay espacio para para perfeccionar arreglar cosas y y verdad y y capitalizar sobre sobre unas cosas positivas que tiene el movimiento yo creo que hacia ese proceso de madurez política del movimiento pues yo yo sigo creyendo en el vehículo hay que hacer algunos ajustes pero pero creo que es el mejor vehículo en mi entender para atender los problemas del país una vez se da ese proceso parecía que el que había ganado eras tú porque las dos personas que ganaron yo no las he visto básicamente en los medios y a ti no importa qué emisora de radio prendo televisión este programa está Orvin Valentín a qué tú le atribuye que los medios de comunicación digo yo sé lo que es yo quiero saber tu opinión a por qué tú crees que te llaman a ti y tú te has convertido en una de las voces más elocuentes y más respetadas de Victoria Sojana aun cuando hay gente que está en posiciones incluso gubernamentales yo yo pienso que bueno esto es algo que se ha ido construyendo con el tiempo desde que era comisionado yo siempre fui bien accesible a los medios yo guardo mucho respeto a los medios y a los periodistas yo sé que hay una agenda claro que los medios tienen una agenda todo el mundo tiene pero hay que pues bregar con eso yo fui periodista también así que reconozco pues el trabajo que hacen y respeto y siempre he tenido una relación de respeto con los periodistas y con los compañeros con los que comparto en los diferentes espacios yo creo que también tiene que ver con ese es mi estilo yo nunca yo sí si tengo que criticar ciertas cosas y atacar pues lo voy a hacer pero yo no creo en simplemente ir a pelear y tirar por tirar yo creo que es importante un diálogo incluso si tenemos diferencia pues mira los podemos hablar se establecen y los que nos están escuchando y viendo que lo que yo espero es que al final del día entiendan ok esto es lo que creo Leo y esto es lo que creo Orvin allá que juzguen cada cual cada cual le termina y ejecuta y al otro día podemos volver y sentarnos y hablar y desayunamos y almorzamos y compartimos y fiestamos cada cual convencido de lo que cree te voy a presentar a alguien que tú no has conocido el bonito de Santur se saluda ahí a Orvin Orvin te saluda te respeta mucho le encanta que vengas al programa y que pases por acá y quisiera ver más líderes políticos como tú con ese nivel de respeto de entendimiento y tolerancia ¿verdad bonito? así es un abrazo grande ese es el bonito Santur con Orvin seguro que sí Orvin de verdad que es un placer como te dije anteriormente de tiempo en tiempo te invito y repasamos por dónde van las cosas en Victoria Ciudadana y en términos políticos generales ¿verdad? siempre es importante tener la visión de todas las personas que promueven mañana tengo a Betito Marquez hijo tuve a su padre eso es una relación extraordinaria para mí excepcional lo respeto mucho a ambos y significan mucho los dos para Puerto Rico así que mañana debe estar por acá será hasta la próxima gracias Leo por la hora del monito miren los muchachos se levantaron están durmiendo todavía miren que vayan al baño desayunen que se vistan vamos rapidito que hay clase hay clase ya mismo se acaba eso ya mismo llega mayo y están las graduaciones en casa de graduación se me va la chiquita ay Dios mío no quiero hablar de eso me sale un lagrimón miren mira el monito monito mira papito este ahora le toca oye el muchacho tiene esos dientes blanquitos mira que chulerí los ojos saltones ¿cuál se ve más mono? ¿cuál de los dos se ve más mono? los dos nos vemos bonitísimos ¿verdad que sí? ¿cuál es el análisis monito? dale para adelante ¿cómo es? ¿cómo es? que la intentaron comprar ¿pero cómo es eso? para que no corriera comisionada digo a la gobernación y volviera comisionada ¿pero cómo va? imposible ya no había dicho eso ah ya entendí la cosa del reality para la política ah pero tú quieres que yo diga eso también bueno yo está bien ok qué arrago bueno vamos a explicarlo como corresponde gracias monito gracias monito me dice el monito que vamos con este primer tema y que luego tiene otro pero que vamos a empezar con el siguiente Jennifer González ayer y esto es lo único que puedo hablar de la primaria esa porque ya les dije hablando con Orvin Valentín hace un momento yo no había visto año electoral más soso que este se los digo la primaria del PNP entre Pesquera y Rosselló aquello fue fuego a la lata la primaria de Fortunio y Rosselló fue fuego a la lata la primaria de Ricardo Rosselló y de Pierluisi fue fuego a la lata particular y inclusive la de Wanda y Pedro Pierluisi particularmente porque habían bandos en el liderato y públicamente se disparaban aquello era terrible ahora esto es una socera tremenda anda Jennifer solita por ahí me dice el monito y ayer dijo que intentaron comprarla con chavos con dinero para que no corriera la gobernación cuando yo escuché eso en una entrevista radial yo no lo podía creer como uno llega a ser tan embustero en la vida y el monito me dice ¿cuánto le ofrecieron a Jennifer para que no corriera? 150 pesos ¿cuánto valía la candidatura esa? 20 pesos sí 500 pesos ¿cuánto le ofrecieron? Jennifer González me dice el monito no se atreve a poner bajo juramento quién le ofreció dinero para que no corriera a la gobernación o eso es una irresponsable y una embustera ¿cuándo fue eso? para que ustedes vean dónde está esa candidatura a la gobernación en una primaria cuando hay que recurrir a casi 50 días de una primaria donde ella decía que estaba 80-20 que iba a dar una pela a uno decir imputar señalar acusar de que le ofrecieron dinero para que no corriera a la gobernación en otras palabras está imputando corrupción y le preguntaron ¿fue el gobernador? el gobernador no pero Andy Guillemar miren la irresponsabilidad no lo acuso directo pero acuso al esposo de la hermana en otras palabras la meto el lío en fortaleza Jennifer Jennifer dice el monito y yo me solidarizo con él a que no te atreves a poner hoy bajo juramento quién te ofreció los chavos y llevarlo a las autoridades a los federales a los estatales a los marcianos a quien te dé la gana deja de estar metiendo embuste no seas embustera ¿cómo rayos si te ofrecieron dinero no fuiste en ese mismo momento a denunciarlo? ahí mismo ¿por qué hay que estar metiendo tanto embuste para hacerle daño al partido de la institución que te llevó a las posiciones que has tenido de representante distrito por acumulación legisladora en la cámara presidenta de la cámara y comisionada residente les dije que se parecía a Yulín se los dije mire por dónde va yo se los advertí por tontejo no es que he llegado a los 61 años no, 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 no se los dije que en la medida en que nos acercáramos a la primaria y que viera que no tiene posibilidad iba a decir cualquier barbaridad sí Yulín y Jennifer esa es la combinación esa es la combinación de nombres ahí ¿cómo rayos uno se va a atrever a decir nosotros por allá de la campaña ella con su boquita de comer que la intentaron comprar ¿cuánto te ofrecieron Jennifer? 150 pesos eso vale la candidatura o mil pesos o 25.50 si yo quiero saber cuánto fue el ofrecimiento mire que tronco de barbaridad y ustedes saben por qué le pasa eso a Pierluisi por ser una persona institucional mire el costo que tiene para él hasta el último momento Pedro Pierluisi abogando porque ella corriera otra vez para comisionada por tal de no tener una primaria injusta por tal de no botar dinero innecesariamente por tal de ir unidos como equipo de trabajo hasta el último momento eso es Pierluisi porque si hubiese sido yo donde me estaba metiendo zancadilla desde que empezó la elección y les voy a narrar un evento que me acordó el monito ustedes recuerdan cuando Carmen Yulín tomó posesión en el 2013 que si lo recuerdan o ya se olvidaron ustedes recuerdan que en la toma de posesión Alejandro García Padilla estaba allí que era gobernador recién electo ustedes saben lo que le hizo Yulín a Alejandro ustedes lo recuerdan o se olvidaron Yulín en su discurso le dijo gobernador párese y Alejandro se paró se puso de pie usted tiene que hacer esto y que se ni quería se puede sentar y Alejandro se sentaba lo mandó a poner de pie a sentar como tres veces y Alejandro lo hizo yo sé por qué Alejandro lo hizo dijo bueno para lucir que esto no es una regañadora Alejandro lo hizo mal si hubiese sido yo me quedo sentado allí y cuando acabe la actividad le digo te voy a decir una cosa yo soy gobernador y tú eres alcaldesa me respeta o de aquí para abajo tú sabes cómo es sí porque en política usted tiene que poner la guardarraya bien clara para que esté todo el mundo clarito el gobernador es el gobernador y si no se da a respetar va a pasar cualquier tontejo o tonteja porque hay que ser inclusivo a venir a abusar y Pierluisi en aras de la unidad de su colectividad procurando ahí hasta el último momento para que ella venga a decir ahora que le intentaron comprar de verdad si hubiese sido yo desde el primer día porque empezó por allá en enero del 2021 a tratar de destruirle su gobierno desde el 2021 bueno ustedes escucharon a Orvin Valentín aquí que fue comisionado del partido Victoria Ciudadana diciendo ella está haciendo el trabajo que debe hacer la oposición y ustedes escucharon a Gabriel López Arrieta que vino aquí candidato popular a la cámara decir si ella está haciendo el trabajo que debemos hacer nosotros nosotros nos quedamos callados para que ella fastidie el PNP oíganme bien los estadistas los que van a ir a votar el 2 de junio se van a dejar coger de tontejo díganme díganme porque si no pagamos la luz y seguimos nos vamos bien chévere bien fácil como rayo una persona que ocupa la posición de comisionado residente de que va a ir ahí a una primaria a 50 días básicamente de esa primaria así que le intentaron comprar con un embuste como ese para tratar de crear animosidad así sería de gobernadora de embustera le pregunto yo yo pregunto si sería igual de embustera inventándose cosas si de que le perseguían que los directores regionales le votaban en que gente no pudo producir una sola evidencia de eso todos los días hay que estar aclarando un embuste cuántos embustes meterán la semana que viene y la otra ahí lo dice tranquilamente miente con una facilidad tremenda los legisladores en su inmensa mayoría viven de la controversia los que están en los parlamentos así adquieren prominencia pública y ella ha vivido desde la prominencia pública de estar en controversia en la legislatura de aquí y en la legislatura de allá y a propósito de eso mire lo que me dice el monito dime papá el segundo tema cuál es a la comisión de asuntos insulares de la cámara seguro vistas públicas sobre energía en los territorios y no se va a discutir el caso de puerto rico me dice el monito que esta semana se produce una vista pública en la comisión de asuntos insulares de la cámara federal controlada por los republicanos donde van a discutir el sistema energético de todos los territorios excepto puerto rico nosotros que tuvimos un huracán categoría 5 que hemos tenido temblores y pandemia que tenemos un sistema eléctrico colapsado y estamos haciendo todo lo que se puede para reconstruirlo en el menor tiempo posible resulta que la comisión que tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de puerto rico según la constitución de los estados unidos porque somos un territorio aunque unos digan que no verdad porque hay gente que se niega a ver la verdad con la verdad usted tiene tres alternativas o se burla de ella la desconoce como si no existiera o la acepta y trabaja con ella repito la realidad usted tiene tres maneras de manejarla usted se burla de ella y dice es una bobería es una manera de bregar con la verdad con lo que está pasando otra es decir no eso no está pasando nada eso no está ocurriendo la niega o la tercera la más sabia prudente y necesaria es decir esa es la verdad yo tengo que buscarle una solución a esa verdad puede ser dura dolorosa alegre de la manera que sea y usted la atiende algunos van a decir que no somos territorios pero quien atiende los casos de Puerto Rico las comisiones de asuntos insulares y territorios seremos o no seremos y lo dice el tribunal supremo y lo dice la casa blanca y lo dice medio mundo y lo patentiza la junta de supervisión fiscal queremos más pruebas que esas pues tendrán que venir los marcianos a decirnos que rayos somos pues esa comisión que tiene jurisdicción primaria y absoluta sobre Puerto Rico ha dicho que tiene una vista sobre los asuntos de energía en los territorios excepto Puerto Rico y que ha hecho la comisionada para que se atiende el caso de Puerto Rico que hacemos díganme que hacemos no ha podido producir un solo voto ahí republicano para ese proyecto de ley en el senado hay 25 demócratas senadores históricos nunca había ocurrido desde 1898 cuando llegaron las tropas americanas por Guánica desde allá para acá desde el siglo 19 20 lo que va del 21 nunca legisladores senadores federales 25 apoyan el proyecto de estatus donde no está el territorio y apoya la estadidad la mitad de la delegación demócrata ya ¿cuántos republicanos? cero ¿cuántas gestiones de la comisionada? cero ¿cuántos en la cámara? cero yo le pregunto mientras tanto está la comisionada diciendo que Pierluisi mandó gente a comprarla para que no corriera para la gobernación Jennifer ¿cuántos chavos te ofrecieron? ¿1000 pesos? ¿1500 pesos? ¿25 mil? ¿100 mil? esa es la irresponsabilidad esto es serio si usted cree eso usted cree cualquier cosa si usted cree eso yo voy en entrevista estoy fastidia y digo que me están comprando para formar un bollete ahí y que digan que son un montón de corruptos me están comprando así de la nada así o más irresponsable no le exigimos a cada funcionario público que hable con certeza y con prueba digo eso es lo que esperamos todos creo yo que los funcionarios públicos hablen con certeza con claridad y con prueba no aquí no hay que demostrar nada aquí usted dice el embuste que sea y yo les adelanto que se va a poner peor en términos de embuste fíjense que no es una primaria de ideas de propuestas es fango fango todos los días me están persiguiendo me están discriminando bueno hace dos semanas discutíamos ustedes recordarán que se iba a mover el sesgo de Bayamón y salió Jennifer González diciendo que lo estaban moviendo como discrimen a su director de campaña que sus padres son los dueños del antiguo sesgo un sesgo donde no había acceso para impedido no tenía las facilidades no cabía a la gente y que el propio alcalde de Bayamón desde el 2017 estaba buscando que lo movieran al Cantón Mor donde buscaron el local nuevo que de hecho el alcalde de Bayamón irresponsablemente cuando le preguntaron yo no sé nada de eso yo lo que quiero es que haya buen servicio embuste yo entrevisté a Contreras el que era director de obras públicas estatales y dijo si el alcalde fue el mismo que nos identificó el local y nos llevó allí para que lo viéramos entonces hace el tontejo para darle la posibilidad de discursos de discrimen mentira es una campaña de mentiras y estoy aquí para decirlo y estoy pago el tiempo que dure yo me voy con mi monito para donde sea ya este monito es mi pana andamos juntos todo el tiempo estoy pago y al que no le guste pues me vota en contra me busca con detenimiento y me vota en contra y pago ya me importa un pepino lo que piensen de mí me importa un pepino y mientras tenga este microfonito y este por Telemundo por Z93 por todas las plataformas digitales voy a seguir diciéndole y el día que no lo tenga porque estas cosas no son eternas voy a seguir por Facebook por ahí hasta que la muerte me separe así son las cositas pero los embusteros hay embusteros en todos los partidos hay embusteros PNP hay embusteros populares hay embusteros victoriosos dignidosos e independentistas e independientes también la mentira no es propiedad ideológica ni partidista de nadie los partidos son voluntarios y llega cuanto pájaro y pájara hay y los llegan buenos regulares y excelentes y malísimos vienen de todo o no lo hemos la historia no lo ha demostrado llegan pillos llegan delincuentes pero también llega gente muy dedicada y gente talentosa y gente comprometida con Puerto Rico ¿cómo diferenciar unos de otros? no es fácil no es fácil yo he conocido algunos que incluso yo metí en la política como me venía milagros y miren lo que me salió una guayaba ¿sí? esa venía con la Biblia imagínense ustedes jamás yo pensaba y miren dónde está así son las cositas no hay manera de saber todos tenemos los pies de barro ah fulano es bien íntegro de momento lo cogieron donde no era mira a lo que se dedicaba ese pájaro si no hay manera y usted sabe lo que yo hago mientras yo estoy aquí de frente ¿verdad? ay y sabe de la cintura para arriba porque la cintura para abajo usted no ve así que sencillito ¿qué está haciendo fulano fulano usted no sabe usted no sabe y se puede llevar grandes sorpresas en la vida no importa a lo que se dedique así que mire dónde estamos la comisión de asuntos insulares de la Cámara de Representantes Federal haciendo vistas públicas sobre energía y el caso de Puerto Rico no está ante la mesa ¿qué le parece a usted? y tenemos una comisionada que en vez de estar allí formando el revolú como ella dijo en el 16 de que iba a formar la revolución y que esto iba para adelante está aquí fastidiando su propio gobierno como me dijo Orvin Valentín ahorita pues yo no entiendo porque ella es parte de este gobierno era la compañera de papeleta no desde ahora lleva desde el 17 como comisionada del mismo gobierno entonces ahora ella es otra cosa que es marciana no es de su mismo gobierno pero esto es cuestión del poder político porque ahora yo quiero fastidiar y que tengo que ser yo punto y se acabó y el monito me dijo no no esos temas los tengo que tocar yo yo siempre le dejo al monito la posibilidad de plantear los temas como corresponde y vuelvo a insistir ayer Pablo José Hernández candidato a comisionado residente del Partido Popular hizo lo que había que hacer en ese partido hace rato se dejó de chiquita hizo una conferencia de prensa con su señor padre con su señora madre y dijo mis padres ya tienen 60 años se estableció que pueden pedir voto adelantado y con ellos a su lado planteó que se iban a llenar los documentos e invitó a todos los populares que cumplan obviamente con la ley a pedir ese voto adelantado muy bien por Pablo José así es que hay que hacerlo y no como hace Toñito Cruz el secretario del partido y Jesús Manuel metiendo miedo con el voto adelantado que se lo van a robar serán tontejos no se dan cuenta que el voto adelantado es un voto que ya usted puede contar con él antes de que llegue el día de la votación quieren ganar o quieren perder yo no entiendo esto varios líderes populares me llamaron ayer después que hice el análisis por la mañana me dijeron Leo así es yo estoy recogiendo el voto adelantado para poder ganar estoy identificando a la gente cuesta trabajo pero hay que hacerlo porque si no el PNP vuelve y nos gana no sean tonteos líderes populares los PNP se los van a ganar y habrán estadistas que me digan pero Leo de qué bando tú estás yo estoy del bando de la democracia y estoy del bando de que la gente participe y decide la mayoría si los PNP se quedan en la casa y no votan pues se fastidian que qué voy a hacer yo yo no puedo ir a la casa de todo el mundo para llevarlo a votar y si los populares se quedan en la casa pues se fastidiaron perdieron y si los de victoria ciudadana no se mueven pues también pierden cómo se gana con los votos y los votos hay que irlo a buscar no llegan silvestres digo algunos llegan silvestres pero la inmensa mayoría usted tiene estructura usted va a ir los buques usted lo identifica miles de puertorriqueños miles particularmente de la tercera edad no pueden por distintas razones ir a un colegio de votación no pueden ir no van a ir a hacer una fila sus enfermedades sus incapacidades sus limitaciones se lo impiden cuántas personas mayores le encantaría que los visitara un funcionario de su colectividad y le diera mire don Juan yo sé que para usted es difícil mire y en este documento le vamos a dar seguimiento le va a llegar la papeleta usted vota y esto es secreto ay mi hijo que bueno gracias a Dios que viniste porque yo no iba a poder ir para allá ya yo no puedo ir a un colegio hay miles así pero hay que trabajar no sean vagos hay que ir allí a residencial a la parcela a la humanización al condominio hay que ir allí tocar la puerta si doña Juanita como está usted ay mi hijo que bueno y que tú haces por ahí mire para votar yo quiero ir a votar pero yo estoy malita tengo miedo al COVID todavía pues mire doña Juanita así es ah pues gracias mi hijo gracias a Dios que estás por ahí bien chévere si Pablo José ayer dijo lo que había que decir y desmentir toda la bobería porque si Pablo José estuviera convencido que le van a robar ese voto no lo estuviera promoviendo Pablo José promueve a Jesús Manuel pues yo supongo supongo no yo no le he preguntado y ellos no lo han dicho pero creo que los padres de Pablo José también favorecen a Jesús Manuel pues saben que cuando Pablo José le llenó esos documentos a los padres ya Jesús Manuel tiene dos votos en la urna eso es bueno o es malo Zaragoza búscate gente papito que hay que llenar la cosita si ya eh eh Pedro Pierluisi tiene miles de esos votos adelantados y Jennifer tiene un chorrito ¿por qué? ah porque no tiene la estructura para hacerlo si es la candidata que ganaba 80-20 yo debería suponer que superaría a Pierluisi por miles en votos adelantados estarían esos electores locos porque gane su candidata o no ven como cogemos al embustero es fácil coger al embustero de hecho todavía algunos medios yo me imagino que por falta de rating o por falta de temas ¿verdad? siguen entrevistando a Carlos Díaz saben que para para enviar la información a Carlos Díaz es Carlos Díaz en minúscula todo carlosdíazbuscon.com y ahí usted le envía todo lo que quiera a Carlos Díaz ¿por qué ningún medio de comunicación? yo pregunto ¿verdad? porque si esto es cuestión de coger al hijo del gobernador con corrupción o cosas ilegales pues de fácil corroboración fíjese cómo se sigue repitiendo la mentira y nadie quiere corroborar ¿por qué ningún medio de comunicación con esas unidades investigativas? ¿por qué no van donde están las casas del hijo del gobernador y las retratan y van al registro de la propiedad y buscan el catastro buscan los números del crim el número catastral buscan el tracto cuándo se construyó la propiedad quiénes fueron los dueños cómo fue el tracto registral quiénes han sido cuándo compró el hijo del gobernador si se hizo alguna mejora allí si hay algo ilegal si lo alquila a quién lo alquila por cuánto lo alquila desde cuándo se alquila si se alquilaba desde antes las preguntas básicas no hay que ser un genio y luego lo reportan y que el pueblo llegue a las conclusiones y si se encuentra algo ilegal pues se encontró algo ilegal a esta hora Carlos Díaz no se ha atrevido a llevar una querella porque él sabe que lo pueden demandar no se atreve y cuando le pregunté ay el equipo jurídico ¿qué equipo jurídico? ese pájaro es brutísimo ni tiene ningún equipo jurídico eso es lo que se dedicaba era bandolerismo en el senado pregúntenle a sus compañeras mujeres a mujeres que trabajaban con él pregúntenle cómo se conducía ese pájaro y ahora es el jefe de la moral pública y la prensa lo entrevista como díganos ay ¿qué es lo que está pasando? y él con la cara de bejuco ay o no esto es tremendo es el hijo del gobernador y qué rayos sí 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 parece que ha estado cuatro palos la noche antes y todavía está en la novela ahí entonces estoy investigando la cosa con los ojos todos virados sí mire y eso son eso son las atalayas de la integridad y de la moral pública aquí en Puerto Rico los que hacen noticias sí y se supone que yo me trague saldaba tranquilamente ay qué cosa más tremenda suerte suerte que yo tengo este micrófono pero más que tener este micrófono que me acompaña el monito monito mira ya está Cristian Sobrino por ahí contentito bueno vamos a ver qué nos dice de ese viaje que dio estaba por la Patagonia por allá yo quiero saber qué fue lo que pasó mira mira dice a eso se dedicaba Cristian Sobrino mire con las pandeletitas por allá ahorita le preguntamos ahorita le preguntamos porque mire a eso me dedico yo a quemar el cañaberal todos los días y yo sé que le creo ansiedad a mucha gente otra vez es sencillo un té de lagartijo culeto usted coge lagartijo cuando ve la lagartija se le sale la gaita empieza con unos movimientos ahí usted lo agarra y usted hace un té de lagartijo culeto y se lo toma y está todo el día serenito bien chévere como corresponde para que vean cómo están las cosas ya les expliqué que cuando se fue la lua en el recinto de Río Piedra no fue de Luma fue del sistema interno de la UPR y Luma ayer con la gente de la autoridad de energía eléctrica se metieron ahí a arreglar aquello y están agradecidos de que se metiera Luma y había gente de los medios de comunicación diciendo que era culpa de Luma ve por eso es que ustedes escuchan y ven este programita porque aquí le decimos la verdad y la verdad a veces va a doler a veces va a alegrar pero siempre con la verdad favorezca o no favorezca no como en otros sitios que la matizan para tratar de crear sensación de que vivimos en el peor lugar del mundo y que no tenemos salvación yo soy un tipo positivo todo el tiempo y creo en la fuerza de nuestro pueblo y en nuestra capacidad no somos mejor que ningún pueblo pero tampoco somos peor que ningún otro somos boricuas ciudadanos americanos y yo voy a los nuestros pero de verdad no de embuste para vender cerveza ¿sabes? lo quiero un montón y seguimos ya mismo mire con Cristian Sobrino llévate la charla está aquí a petición popular pero es independista victoriosa dignidosa independiente de todas los marcianos todo el mundo lo pidió Cristian Sobrino saludos Leo todo bien gracias a Dios estamos aquí saludos al mono que estuve con sus primos allá en el Iguazú me enviaste un video me enviaste me dijeron mira tenemos un primo que se fue para allá nadie lo ha visto he escuchado de él y yo creo que yo sé dónde está pues ese primo digo yo aprendí mono para comunicarme con él es analista político ya mismo hablar contigo está loco para hablar contigo ahora me dicen que también sabe portugués porque es de allá de Brasil ah bueno tú sabes cómo es esto que uno se sigue sorprendiendo la cosa mire yo me comunico con Cristian Sobrino hace un tiempo atrás Cristian que la gente está pidiendo que vaya a el premio yo lo lamento Leo yo voy de camino a Argentina nos vemos dentro de varias semanas pero Cristian ¿cómo que de camino a Argentina? ¿estuviste en Argentina? estuve en Argentina yo nunca había estado allí nunca había estado de hecho era mi primera vez en Sudamérica yo he estado yo había estado en Nicaragua en Panamá en la República Dominicana en México incluso en una boda pero nunca había ido a Sudamérica y entonces yo había tenido yo cumplí 40 ¡Ea rayos! puede ser hijo mío yo tenía 21 cuando los empecé no no yo me miré el día que cumplí 40 me miré en el espejo me veía igual de barato que siempre pero eso no había mucho cambio ahí pero el como cumplía 40 yo tenía dos opciones hablando con mi novio Alexandra y yo le digo pues quería hacer esta fiesta y después yo no tengo no tengo tiempo no quiero hacer revolución y dice ¿qué tal si tomamos un viaje? y yo tremenda idea pero ese viaje conectó con Semana Santa y yo cumplía el Sábado de Gloria y nos fuimos una semana entera con unas amistades a Buenos Aires Argentina bueno espectacular y tomamos dos días para viajar a la frontera con Brasil y con Paraguay a las cataratas de Iguazú eso sí que para mí es espectacular esas bellezas naturales mira yo subí yo grabé muchísimos vídeos tomé muchísimas fotos pero no importa cuán avanzado puede ser tu celular o tu cámara no capta la potencia y lo majestuoso que tú estás al frente a ese cuerpo y tú ves el agua fluyendo como si nunca se fuera a acabar en el mundo y tú ves eso y era genuinamente impresionante unos parques espectaculares de cómo lo mantiene tanto el lado de Brasil como el lado de Argentina y fue una experiencia bien bonita y Buenos Aires muy agradable la gente bien bonita sí sí parece que los que son pesados no los envían a nosotros porque allí todo el mundo es súper buena gente ya no digas eso que se me mande la audiencia ellos saben muy bien a lo que me refiero los pesados los envían para acá porque allá la gente es súper amable súper buena gente bien buena onda en los restaurantes y yo que soy medio carnívoro allí yo me di las alteras de mi vida yo estoy hinchado estoy hinchado llegué el lunes llegué el lunes ya estoy en el ayuno hay que bajar como 10 15 libras en una semana de agua porque eso es lo que había vamos a los asuntos que nos engordan también a los asuntos políticos bueno no sé a qué antes gente engorda porque tú estás medio flaco en la política ah pues mira coincide con lo que te iba a plantear cristian voy a voy a seguir con esta cantaleta es el año electoral más aburrido que yo haya vivido en mi vida las primarias del partido popular no existe yo ni los oigo necesitan ponerse los peletes de testosterona deberían en el caso de la primaria del PNP y tomarse dos o tres pepas para que se trepen pues en el caso del PNP está casi igual porque yo esperaba una primaria tipo pesquera Rosselló tipo fortuño este Rosselló tipo Ricardo Rosselló Pedro Pierluisi o inclusive hasta Wanda Vásquez y esto como que bueno yo creo que la primaria en el PNP fuera donde yo entiendo que ha que ha habido más lentitud en asunto mediático porque yo sí te puedo decir que ya a nivel de de abajo yo estoy escuchando mucho mucho revolución confrontación ese tipo de cosas no es quizás lo que estamos tú y yo acostumbrados de primarias anteriores pero lo que sí yo he visto bien lento es el despliegue mediático que ya estamos a menos de dos meses o sea ya ya para propósito yo yo te diría que en términos de de mi trabajo ya del 20-24 se acabó se acabó porque ya eso está corriendo y a mí me ha sorprendido un poco que ha sido bien low energy en ese asunto mediático y también los ataques que hemos estado viendo están medio bobos o sea tiene a Carlos Díaz diciendo estupideces bueno pero Carlos Díaz supuestamente corre desde el partido digo supuestamente ¿verdad? no no eso Jennifer González ayer planteó que en una entrevista radial que que la intentaron comprar para que no corriera ¿por cuánto? esa es la pregunta que yo me he hecho toda la mañana ¿cuánto ofrecieron? 150 pesos 1000 pesos ese paquete no me lo creo y lo digo no me lo creo porque si a mí me fueran a comprar yo doy lujo de talle yo digo como si fuera el juego del club ¿tú te acuerdas del juego del club? que tú tienes que hacer fue el coronel mostaza con el candelabrio en la biblioteca ¿verdad? pues yo diría fue fulano en este apartamento en este restaurante y me ofrecieron un millón de dólares porque si no fue un millón de dólares no lo puedo creer entonces eso no es lo que ocurrió fue esta vez no y me trataron de comprar cuéntame cuánto es lo que cuesta aparentemente te picó la curiosidad eso lo encontré lo encontré bien bien falto de ¿y cómo es posible que una persona que ocupe el cargo que que ostenta a ella y de cara a una primaria tan cercana pueda decir una barbaridad entonces aquí que van para FBI para noticias y todo y radican radican declaraciones juradas para cuánta estupidez tú te puedes imaginar y aquí no aquí fue en una entrevista así con me trataron de comprar ¿cómo es? a mí me tratan de comprar primero que la persona sale con el ojo morado y segundo yo se lo canto los cuatro vientos subo el tweet ahí mismo yo recuerdo que una vez la comisionada residente tuvo una pelea con un cabildero y ella entrando yo estaba en la vista del comité de recursos naturales ah pero públicamente no no una discusión parece que fue fuera del aire y entrando a la vista estaba tuiteando que estaba peleando con el tipo entonces te tratan de comprar y eso no lo menciona no dice nombre apellido ni cuánto fue la cantidad obviamente si la intentaron comprar fue antes de que ella radicara su candidatura quiere decir que hace meses de esa compra claro o de esa opción de esa opción de ese ese layaway eso es lo máximo que tenemos en esta primaria yo creo que la gente yo creo que están asustaditos en ese lado ah tú dices bueno evidente yo esperaba otro tipo de campaña sustantiva con propuestas con planteamientos de cómo se pueden mejorar cosas que se han hecho o hacer unas que sencillamente no se han hecho pero nada y tú pensarías que la propuesta sería una cuestión revolucionaria porque estás corriendo contra un incumbente de tu propio partido y que tu estructura en todo Puerto Rico fuera semejante a tu aspiración ni a con quien compite que es el gobernador de Puerto Rico una organización imponente recursos económicos estructuras electoral que como dijo Olvin es imponente exactamente de hecho Olvin tiene una una gran opinión de ti contrario a lo que yo pensaba Olvin fue a mi programa lo sé se arriesgó a eso siempre tuvo algún costo pero parece que no fue lo suficiente llévatela ayer gran esperado y poco odiado aquí está don Cristian Sobrino poco odiado si porque siempre hay una cosita yo diría que yo tengo una buena una población que te odio no te amen pero que sientan algo y que la indiferencia es lo peor que hay y la fuerza está en pareja no yo creo que es más amor como te besito en el cuti como tiene que ser mira yo me disfruto muchísimo la comparecencia de Cristian Sobrino y yo sé que ustedes también se todo el tiempo me están escribiendo que donde está Cristian Cristian mientras tú estabas en las cataratas del Iguazú viendo la naturaleza la creación del creador resulta que en Puerto Rico el Partido Popular se dedicaba con sectores de opinión pública a desacreditar el voto adelantado que tan importante y eficiente es para personas que no pueden llegar hasta un colegio de votación por distintas razones el secretario del Partido Popular el presidente del Partido Popular que se están robando los votos que otras personas votan por ellos y toda la cosa mientras todo eso sucede el PNP pues tomando ventaja de ese voto adelantado pero ayer hubo algo que cambió la tónica en el Partido Popular y es que Pablo José Hernández se dejó de chiquita y le dijo a la gente de su partido déjense de bobería y de ignorancia y sentó a sus padres a su señora madre a su señor padre en una conferencia de prensa y dijo mire mis padres ya están en la edad de tomar este voto de hecho la mamá me reí muchísimo porque ella dijo bueno los 60 bajitos no se pongan y hizo bien hizo bien aclararlo porque este muchacho va muy embalado ¿cuántos años que tú tienes? 61 ya lo pediste adelante no a mí me gusta ir allá yo soy de los que tengo que ver la maquinita ponerla y ver la gente y saludar usted es bien papá bueno papá el señorita me cuida el señorita me cuida mira pues resulta que Pablo José se dejó de chiquita y dijo déjale la bobería esa aquí de niño y póngase a llenar ese voto que es importante porque el día que llega la votación ya usted tiene unos votos en la urna claro y entonces mientras tú estabas en las cataratas del Iguazú estaban desacreditando ese voto y el Pablo José dijo vamos todo el mundo a ponerse a trabajar y déjense de estar cuando uno está en un negocio a uno le gusta tener los pagos por servicios rendidos en el banco claro no allá afuera exacto no por cobrar exacto de hecho cobrados o sea uno de los dolores más grandes de todo negocio es cobrar porque los chavos mejor en el banco la verdad así que yo creo que el principio aplica a toda la otra circunstancia incluyendo la recopilación de votos que van a ser de tu candidato o de tu campaña o de tu partido y está ese elemento estratégico puramente electoral pero también está el próximo asunto Alberto Baco cuando era secretario de desarrollo económico bajo Alejandro García Padilla recuerdo que hay una entrevista que él usa una frase que en ese momento se le criticó mucho pero yo la he venido a adoptar como algo importante ¿cuál? a él se le preguntan sobre los críticos de ciertos programas de las críticas de personas a los programas de incentivos contributivos y él dijo mira la gente que trae esa crítica son born losers que nacieron son perdedores por nacimiento y yo creo que desafortunadamente en el partido popular sin hablar de victoria ciudadana y en otros movimientos han adoptado la posición del born loser explícate eso el que ya adjudicó su derrota no ha llegado al ring y ya dijo perdí y ya está llamando al doctor a que le arregle la cara no ha dado ni el primer el primer barro de campo y ya le está adjudicando que está en el piso durmiendo entonces una cosa es tú quejarte o tú denunciar una trampa otra cosa es tú ya presumir que como te van a comer las nolas tú tienes que ir declarando la trampa porque sabes qué es lo que pasa creas una profe estás declarando una profecía auto ejecutable porque ya tú estás diciendo que te van a robar así que la gente se va a sentir desmotivada y entonces no van a ir a votar bueno eso pasó en el 2020 que esto no hay duda alguna ya esto es consenso en la clase de consultoría política de los Estados Unidos de que por consecuencia de las expresiones del presidente Trump en cuanto al voto adelantado y al voto por correo perdió miles y miles de votos en Georgia por ejemplo en la carrera del Senado que fue después de la elección del 2020 fue en el 2021 y en su propia candidatura como presidente que quizás incluso en algún caso pudo haberle costado la reelección así que que Pablo José tome esa postura que tú dices yo creo que lo que refleja es que pues el chamacón te caiga bien o te caiga mal quiere ganar claro y está diciendo espera yo no voy a adoptar la retórica de los perdedores de mi equipo porque le ha partido a su equipo seguro yo voy a adoptar la retórica del que gana y no solamente eso voy a utilizar a mi familia se estoy poniendo los míos al frente como ejemplo exactamente eso coge los tiene bien colgados y esa parte yo creo que yo entiendo quizás por qué Victoria Ciudadana o la alianza se tira esa movida ojo el PIB no está muy hablando así de fraude es Victoria Ciudadana que verdad pero déjame decirte algo en términos del efecto que está teniendo eso en el interior del Partido Popular yo recibí varias llamadas ayer de líderes del Partido Popular que corren en la legislatura gente buena que respeto mucho pero Leo el análisis que hiciste es aceptado por una parte estamos yendo a buscar el voto adelantado y por otra parte la oficialidad del partido diciendo que se lo van a robar y toda la cosa y uno de ellos me dijo Leo llego a las casas y me dicen pero no me lo van a robar pero si Tatito Tatito está corriendo anuncios del voto adelantado el speaker el presidente de la Cámara de representantes del Partido Popular está diciendo yo necesito esto y entonces tienes a tu director a tu secretario general diciéndote lo contrario y yo no entiendo en qué mente cabe eso porque adivina qué no vas a o sea no le vas a causar preocupación al PNP no, no, no que ya desde el 2020 tiene hay una experiencia una experiencia a mí me recuerda lo que pasó con la maquinita de contar los votos cuando sale la maquinita yo me acuerdo que el primer evento que se utilizó fue la primaria entre Ricky y Pedro Pierluis ajá ok todavía o sea todavía se está llevando a cabo la primaria y Héctor Luis Acevedo estaba quejándose la maquinita porque quería volver a los palitos así es ¿verdad? y todavía ¿qué ocurrió? en la elección general del 2016 todo el equipo electoral que había trabajado en la primaria sabía cómo bregaba la maquinita y no tenía ningún problema con ella pero los populares ya se quedaron de la maquinita pues lo mismo está pasando aquí con lo del voto adelantado el voto por correo que están lo tienen en la práctica ya y entonces todavía tiene gente que está pensando en que no, no debemos volver a los arco y flecha y mientras están dormidos están los del PNP buscando ese voto teniendo una experiencia adicional en términos de la primaria y cuando venga la elección general que está ahí al lado en meses el PNP va a tener miles y miles y miles de electores ya votando antes del día de la elección y ya uno puede anticipar con la ventaja que empieza Pedro Pien Luisa en la elección general bueno y en el trabajo yo digo siempre hay que prepararse porque quién sabe si alguien le da un carro un día uno tiene que prepararse tenemos que ir a una pausa ya a las cataratas del Iguazú Cristian ¿qué almorzamos hoy? bueno yo creo que como en espíritu de mi viaje a la Argentina debemos buscar un buen restaurante una parrillada con un poquito de arroz provenzal una ensalada una ensalada ¿Avejuco? digo una parrillada ajá y la parrillada tiene que incluir morcilla y molleja sin molleja sin molleja no, no, no de hecho resquitos no, no con órganos y entonces ahí las mejucos exacto el arroz provenzal que es un con un poquito de queso parmesano y chimichurri por todos lados como si fuera a cabal y después de eso un buen patólogo forense a ver de qué murió sí, sí, sí porque imagínate tú después de esa barbaridad eso es mira, mira quién está aquí el monito salúdate allá Cristian Cristian que bienvenido loco por verte ah, te pregúntate cómo está la familia de él que está por allá porque viste unos monitos están prósperos están prósperos pero mira le falta la ropa ah no el monito dice que acá en Puerto Rico hay que estar vestido que eso debe andar por ahí en luz pero que contento siempre de tu análisis que la gente donde quiera le pregunta que dónde está Cristian el sobrino que ese es el que mira con el monito Santurce Cristian de verdad que mira tienes que venir más a menudo porque se supone alegadamente alegadamente que esto tome tracción claro bueno por lo menos eso me dijeron que después de Semana Santa y que la cosa se ponía pero yo veo esto más o menos igual tú sabes de hecho Eddie López nos corremos el riesgo de que Eddie López sigue nación Z aquí de 8 a 10 de la mañana viene con tremendo análisis tienen que ver el atuendo que trajo hoy yo no me atrevo a ponerme esa ropa pero ustedes después me dicen qué tal también tienen que ver hoy día Puerto Rico a ver qué trae la Chef Marilyn a ver si trae la parrillada esa sería tremendo con el chimichurri con el chimichurri allí mismo frente a todo el mundo ah se prepara allí Cristian a mí me encantaría ir allá tú me llevas pero tú pagas yo no sé si te llevo pero te acompaño eso está bueno mire mis amigos este es el análisis que a usted le gusta que a usted se divierte todos los días de 6 a 8 en Nación Z y de 8 a 10 con Eddie López para que usted esté al tanto del análisis político de toda la cosa y las distintas visiones porque Eddie tiene una manera de ver el mundo y yo tengo otra gracias a Dios que no tenemos la misma porque esto sería bien complicado será hasta mañana mire cuídese mucho Cristian hasta la próxima nos vemos